Empezamos, señoras y señores, se llevó adelante el sorteo. Empieza Unión Coteña, Depresión de Lima y Armonía 2000 en tercer lugar. Temas a interpretar, marcha militar, Valsincaico y Rodeo Pampacochano con fuga, con un guay no la chaquino. Ah, la chaqui mi corazón, muy bien. A ver, Unión Coteña, Depresión de Lima, Armonía 2000. ¿Y dónde está mi amigo Agüita y los elegantes sufríos, que no lo veo? Bueno, ahora sí, un saludo para Perito Fuertes, Astocondo, Los Pajaritos de Yocondo y Somón, Rosita León. Gracias. Los amigos que están compartiendo con nosotros, para el amigo William, ¿Dónde está William? Y el chino. Los Pajaritos de Yocondo y Somón, Rosita León. Gracias. Los Pajaritos de Yocondo y Somón, Rosita León. Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Señores. Señores. En breves minutos. Tendremos. El resultado final. Aquí están. Los únicos auténticos originales. Los rompecorazones. deentes de jilerones. Los chiquitos de giletes del amor. Para poder disfrutar. Para poder bailar. Ahora. Y como dicen. Si. RICO que si. Vamos a la bala. Vamos a la bala. RICO a todos los puntos. VALDA. 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 RICO que si. NIÑO. 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 RICO. Ahí estamos, a ver chicos, donde están las mujeres solteras, yo quiero ver ahí esa bonita madrugada, la gente pulenta que vamos a bailar, que vamos a disfrutar, con tremendas pasiones. A ver, a ver, a ver a dónde están las mujeres, yo quiero escuchar un grito de las mujeres, chicas, chicas, una mucha, ahí estamos, ya, de esta manera, vamos a inicio, a la disfrutar para bailar. Aquí estamos, los auténticos originales, los rompecorazones que vienen con el amor. Y las palmas, arriba, y los brazos, arriba, y las almas, arriba. Ahí estamos disfrutando. Ahí estamos bailando con el sabor de la gracia de mi gente, maravillosa. Ahora lo que está, la marcha más alegre. Ay, Dios mío. Hoy estamos bailando, disfrutando con la gente pulenta de Pampacocha. Así que vamos a bailar. Vamos a disfrutar. Hoy recordaré poder vivir. Vamos, 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 arriba. Vamos, 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 arriba. Y ahora vamos a ir a la hora. Aquí están los auténticos originales, los papás y los rompecorazones que vienen con el amor. Ahora. Y ahora vamos a ir a la hora. Ahí estamos recordando otra vez las canciones, otra vez los éxitos. Para que ven la pulenta. Ay, Dios mío. En esta hermosa madrugada nos vamos a bailar. Vamos a disfrutar. A esa manacica son de vidas. Y ahora de aquí. Allá. Ahí estamos. Muy buenos días, chicos. En esta bonita copita de los amigos de Papá Concha. Y las manos arriba. Eso. Las manos arriba. Eso. Las manos arriba. Eso. ¡Jobajá! Ahora. ¿Dónde está la gente pulenta para bailar? Ahí estamos para desplegar otra vez las canciones. Y tremendo sesidos. Y las manos arriba. Eso. Mal más arriba. Eso. Mal más arriba. Eso. Sí, señor. Sigue, 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 sigue bailando. Sigue, sigue, sigue gozando. Tres y vantes. Eso está bailando. Rito. Rito. Hola, hola. Ahí estamos mi gente. Maravilloso. Vamos a bailar. Vamos a bailar. Ahora. Yo quiero ver en esta madrugada dónde está la gente pulenta. Dónde están las chicas que estamos bailando. Así que, chicos y chicas. ¡Ey! Y de esa manera hemos comenzado el espectáculo. Así que vamos a bailar. Vamos a disfrutar. Y eso dice. Sosa. Sosa. Vamos a bailar. Vamos a bailar. Rito de otro. Mal más, mal más. Mal más arriba. Mal más, mal más. Mal más arriba. Mal más. Mal más. Mal más arriba. Y eso va a bailar. Vamos a bailar. Esas canciones. Aquí estamos bailando, bailando. Vamos. Y. Y amor. Bájalo. Y la baila va a la salida. La baila va a la salida. La baila va a la salida. ¡Joder! ¡Joder! ¡Súbale, súbale! 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 ¡Súbale! ¡Súbale! ¡Súbale, súbale! 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 ¡Súbale, súbale, súbale! ¡Y treméndose, señora! ¡Tiras más arriba! ¡Eso! ¡Races arriba! ¡Eso! ¡Armas arriba! ¡Eso! ¡Toma! Necesito saber Si a ti me quieres Si a ti me amas Como a veces Nuestra nación Esta muy triste Dese que te pases Cuando nace Ay, el sabor de verdad El sabor de razón Ay, Dios mío Tú sabes Cuando la quise Esa mujer Dime al cielo Para no sufrir más Vamos a ayudar, mi gente ¡Ahora! ¡Ahora! Ay, Dios mío Tú sabes Cuando la quise Esa mujer Y voy al cielo Para un vida Alza, alza, alza Venga, vamos Alba, alba, alba Alba, alba Alba, alba Alba, alba Alba, alba Alba, alba Alba Ahí estamos disfrutando Todas esas voltejaciones Para bailar ¿Dónde está la gente De Pampanocha? Ahí estamos Para las cifras oteritas Ahí estamos A la gente Para las cifras oteritas A la gente Para las cifras oteritas Y ahora Y las manos arriba Eso Vamos arriba Eso Vamos arriba Eso ¡Oba! ¡Oba! Necesito saber Si a ti me quieres Si a ti me amas Todo antes Nuestra nacida Estamos Con cifras oteritas Desde que con cifras oteritas Me abandonaste Pero niño Tú sabes Cuánto la quise Esa mujer Y baila Sin un plomo Para no sufrir más Vamos a disfrutar Vamos a bailar Ahí está Para el rato De saborditas Naciones Para mi Buena De Lina Y conmigo Tú sabes Cuánto la quise Esa mujer Díselo Para el río Y la manos arriba Eso Y la manos arriba Eso Y la manos arriba Eso ¡Oba! ¡Oba! Vamos a la gente Vamos a burretar Una mano Y la manos arriba Ahí está Vamos a ir Juntando Que hermosa Los amigos Le van La cocha ¿Dónde estamos Ayer? ¿Dónde están Las mujeres Solteras? ¿Dónde están Las chicas Pulentas Que estamos Bailando Disfrutando? Y que es hermosa Madrugada ¿Dónde están Los hombres Sabemos Chicos ¿Dónde está La gente Pulenta De Pambacoche Que vamos a bailar Que vamos a disfrutar Contra las canciones Tremendos éxitos Así que nada Si te lo hiermos Nosotros Vimos presentando Más canciones Más éxitos Para mis amigos Que estamos Bailando Disfrutando Y de esa manera Os da inicio Y eso dice Ahí está La subida Y la bomba Corazón De que Desveladora Lucía Es El amor El amor Enamorando, estoy de ti, amor, enamorándote, y ya no vuelvo, vivir sin ti, amor, porque me quiero hoy. Ahora le encantamos, enamorando, estoy de ti, enamorando mi corazón, por eso llora y sufrir, mi corazón, llora y sufrir, por tu amor. Corta la marcha más adelante, chicas con la bucha, ahí está mi amor, ahora bailarán las favoritas pasiones, los niños se abra, papi cobra, el reto bailas, guapo arriba, y las faldas, arriba, y las faldas, arriba, y las faldas, arriba. Enamorando, estoy de ti, amor, enamorando, y ya no vuelvo, vivir sin ti, amor, porque me quiero hoy. Enamorando, estoy de ti, enamorando, mi corazón, por eso llora y sufrir, mi corazón, llora y sufrir, mi corazón, llora y sufrir, por tu amor. Enamorando, estoy de ti, enamorando, mi corazón, llora y sufrir, 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 mi corazón, llora y sufr ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Alza, alza, alza la mano, alza, alza el lavador Hoy estamos recorriendo sabores, sabores, canciones chicos A los amigos de Papaculta Ellos somos hoy venidos Y las manos y las manos Y las manos y las manos Vamos a liberar, vamos a liberar Y las formas y las malvas Y las formas y las malvas Y las formas y las malvas Rumba Amor, 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 amor Fui en alma yo te adoro Me ame lo sincero Por eso es que vengo Y no habrá cariño, y no habrá cariño Y mira que yo te quiero, y no habrá cariño Por eso es que tengo que yo Y no habrá cariño, y no habrá cariño No habrá cariño para no salir a bailar que no soprano apply la disciplina patacolla Hola, María Papacocha, ahí estamos, ahora ¿Qué es la vida? No sé dónde se abra, la familia de Esteban Para cuidar los chalajos de Rodrigo Garzo Vamos, un abrazo de abrazo Estamos ahí, bailando, bailando Ahora, vamos a la mano hacia arriba, eso 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 Tres horas de baile, veme guillones Vamos a lanzar Música 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 y i i i i i i i i y 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 Vamos arriba, vamos al junta, vamos arriba, 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 arriba. ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora la salta de lucha, ¿no? La salta de lucha, sube a ganchi Ahora, ¡ah! La juguación de palma La juguación de palma, la juguación de palma, la juguación de palma Aquí estamos disfrutando, la juguación de palma, la juguación de palma Así que vamos allá, vamos a cantar, vamos a cantar A la juguación de palma, 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 la juguación de pal Y la palma sin la barba, eso Y la palma sin la barba, eso Y la palma sin la barba, eso ¡Aleluya! Ahí estamos en el río Estamos en la cancena maravillosa Se sigue bailando, sigue bailando Arriba, 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 arriba ¡Aleluya! Ahí estamos En la cancena de chicos Hoy estamos con los amigos de Papacosa La gente de acá, solo de Sabaer Y toda la gente pulenta, bellazo, arriba, a ver Ahí está la gente pulenta, la madrugada Esa gente se abra, el Sabaer Para ahorita realizar Y toda la gente de acá, un abrazo, un abrazo Ahí estamos bailando Ahí estamos disfrutando, ¿no? Vamos a ver que se abra la familia Enríquez Ahí está la familia Enríquez, un abrazo, un abrazo, ¿no? Así que vamos a bailar Ahora vamos a desnagar ¿Ven que Sabaer y las Garzones? Ahora ahí eso dice Ahí estamos Ahí estamos Recuerden la Sabaer y las Garzones, mi bebé Así que vamos a ir Vamos a ir a entrar. Vamos a ir a entrar. Aquí estamos, aquí estamos, aquí estamos, aquí estamos, y grabamos la canción. Para la sangre de la alta cuenta. Así se ve, así se ve. Vamos a ver, amigos. ¡Ah! ¡Ah! Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. ¡Ah! 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 Los papásitos rompen el corazón. ¡Au! 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 ¡Hay que sonar, reguarios de esta botica, regalas de Bajas, Flores! Y lasęfeseryllos Camine Berlíquez Agra las boderillas y los meliches ¡Au! ¡Amaragirem! ¡Y así se baila! ¡Así se goza! ¡Como cimente! ¡Es otra cosa! Ayer será un solo pesado, de un lugar, de un lugar, de un lugar, de un salido Vamos a disfrutar, vamos a hablar Y así se va a hablar, y así se va a hablar, y así se va a hablar Y así se va a hablar, y así se va a hablar Y así se va a hablar, y así se va a hablar Y así se va a hablar, y así se va a hablar Y así se va a hablar, y así se va a hablar Y así se va a hablar, y así se va a hablar Y así se va a hablar, y así se va a hablar 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 Y así se va a hablar, y así se va a hablar, y así se va a hablar Y así se va a hablar Y así se va a hablar, y así se va a hablar Y así se va a hablar, y así se va a hablar Y así se va a hablar, y así se va a hablar Y así se va a hablar, y así se va a hablar No la mañana, se va a lavar 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 No tengo la vida, no tengo el paipo y pegué No soy la sanción, sé que no soy No tengo aquel maverno a que aparte tu razón no soy la sanción, sé que no soy El cal 밝ito No la mañana, se va a lavar ¡Ayuda grande, se va a lavar ¡Ya se va! ¡ lasersana, se va a lavar ¡Ahí está fresa muy grande, se va a lavar Ahí está preguntando Todas grandsones de mi mesa ¡Craigosa! Ahora vamos a cantar ¡Los branes de�로! ¡Gracias! 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 Gregorio 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 Para el cabecero, para el genómeno, Chey Lareda, vamos Checito, tremendo músico. Lai, visto, bonito Lai, para mi tocayo, bonito mi pan, bonito la cheque mi corazón, eso. ¡Suscríbete al canal! Eso ¿Cómo baila el abuelo, eh? Vamos, abuelo La fiesta para ahorrar de los pueblos El adecimiento para el día de Ritón Caruachín ¿Y dónde está mi quilaco? Está el que hay en Guamán Eso Tú también no te quedas atrás Tú te has sacado leche, mancao Las familias Sosa Arriba las familias Sosa, gracias La familia Vipapó, bueno, la familia Borges Gracias, vamos a mostrar Llegó el cura Llegó el cura Llegó el cura La familia Vipapó, bueno, la familia Vipapó Juanito Sosa, candela Juanito Sosa,이죠 ¿Qué pasa, hijo? Tú tenés así, ¿no? ¿Qué pasó? Juanito Sosa, hugging a su子 Juan... 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 Yo no lo toco con mujeres, ahora que está aquí hablando con hombres. ¡Ajá! Perdóname, princesa, perdóname. Se me cuesta un hombre. Juan, perdóname. ¡Ajá! Hermoso espectáculo, señores y señores. Hermosa Catalata. Y ahí se aparece la Santísima Cruz. La Santísima Cruz, lo menos de Pampacocha. La Santísima Cruz, lo menos de Pampacocha. A ver. Tres turnos para Pampacocha y sí. Y sí. Y sí. Fuertes las palmas, señores y señores. Hermanos fuertes. Para Petrino Camani y su amor. Linda Villanueva. ¡Ajá! ¡Ajá! Y Beto Sosa de Molina. Eso. Las familias sásticas de tal fondo. Salud. Gracias Pampacocha. Gracias. Muchísimas gracias. Nosotros seguimos, ¿ah? A ver. Tres turnos para los mayordomos. El día de Ruitón, Garguachín y esposa. El centro de Aguapanga y hijos. ¡Y sí! ¡Y sí! ¡Y sí! Gracias a ellos. Seguimos con la fortuna y tradición de esta hermosa tierra. Pampacocha. ¡Vamos! Los limetes del amor, los internacionales. ¡Eso! Repito. ¡Vamos! ¡Compete! ¡Tráigame! ¡Vamos! ¡Vamos! Spamaya. ¡Salud! ¿Dónde está el Pipo? ¡Eso es mi Pipo! ¡Gracias! Gracias Pampacocha ¡Triple! El único que pasa buena vida en Pampacocha Desayuno en una casa Almorce en otra Y cena en otra casa ¡Ese es Pefa! ¡Salud Pefa! ¡Ese es mi Rafa! La familia Bicharra, caramba ¡Salud! ¿Dónde está la familia Bicharra? ¡Willi Bicharra en su mancha! ¡Ahí están mis sobrinos, caramba! ¡Eso! ¿Ya llegó Saúl Bordes y los Viones o no? ¡Ja, ja, ja! ¡Eh, para los Viones viejos que juegan con la Carte! ¡Ja, ja, ja! ¡Eso! La familia Sosa ¡Salud, salud! La familia Sosa Pampacocha La familia Sosa Pérez ¡Ya voy, ya voy! ¡Benito Raja Vilca! ¡Cómo estamos, Benito! ¡El abuelo! ¡Sin zapatos! ¡Manco! ¡Pero viví en Mampacocha! ¡Aplausos! ¡Vamos, Chaperito! Bastido de los cinco cuerpos Que llevamos, hombre, padre, el coraje En homenaje, en vida a la mamita ¡Elisa Pérez, Sácila! ¡De emoción de las hermanas! ¡Renita y Teresa Sosa Pérez! ¡Lucía Borges! ¡Ajá, ya mi prima! ¡Wilber Vistabuva Pérez! ¡Ese es mi primo! ¡Ajá! ¡Eso! ¿Dónde está Manis, Enríquez? ¡Cardecita Enríquez! ¡Ahí vamos! ¡Ya bajamos! ¡Ya bajamos! La familia Enríquez ¡Luchito Rosario Fuertes! ¡Dónde está Lucho! ¡Ese es mi lucha! ¡Gracias, mano! ¡Gracias! ¡Gracias por ser mi amigo! ¡Gracias! 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 Este lo va, para Vitaza Rui, promoción, Iberio, ¿dónde está Tiberio y Villavicencio? ¿Dónde está Tiberio y Villavicencio? Por eso yo no me caso, la familia Cayetano, ¿no? Salud, salud, eso, bailando, bailando, gozando, salud, papacocha, la familia Sosa, la familia Fernández de Papacocha, ¿Dónde está Eduardo Cartolín? Hola, amigo Eduardo Cartolín, el día de esta foto de los palos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!